Pues, creo que sí me pasé un poquito con la broma, pero quédense en este video, a ver qué tal les gusta. Pero ahora háblame un poquito más de ti, porque tú preguntas, preguntas, preguntas y no dijes nada. O sea, ¿estás escondiendo algo o qué? No, no, pues no estoy escondiendo nada. Me gustaría hacer algo muy loco con vos. Quiero hacer un trío contigo. Güey, ¿no es porque soy brasileña que voy a hacer algo así? ¿Qué piensas? Ya me estoy acomodando. Está bien a gusto la neta. Está en el baño. ¿Qué show? ¿Todo bien? Ay, no manches, está bien a gusto tu cama. Mira, yo no traigo todos aquí a mi casa, ¿ok? Entonces, por favor, compórtete. Yo solo me voy a quedar a dormir aquí. Me vas a tener toda la noche Kikiro con este frío que está haciendo aquí. No manches, todavía no me gusta. Oye, ¿andamos combinados? ¿No me había dado cuenta? Sí, es un sinal. Nada más que ese color es más fuerte que este. ¿Traes un tatuado? Tengo que tener la parte más fuerte. Así se dice, no, en mexicano, chale. Chale, chale. Me encantan estas expresiones como este o ajá, ajá. Me quedó mucho tiempo. ¿El pues? ¿Has escuchado el pues? Pues sí. Pues sí, pues esto, pues aquello. Así, pero me gusta más el C, este, o ajá. Es que esas son, se le dicen... Yo practiqué mucho tiempo para decir... Para, como, son comillas o algo así, no me acuerdo como se llama eso, pero no se tiene que dar tanto. Es cuando no sabes qué decir, te quedas pensando en el aire. ¿Qué dice tu tatuaje? ¿Tienes tatuajes? Sí, me encantan los tatuajes. Empecé a hacerlos, quiero hacer más. Oye, ¿por qué no haces, está interesante, uno en cada país? Como un mapa, así. Sí, sí, de hecho, quiero hacer la Baja, ajá, quiero poner aquí, o quizás aquí, así, Baja California. Debería ser, aunque sea un puntito o algo así chiquito, alguna cosita de cada país. ¿Cuál es el símbolo de Tijuana? La neta, la neta, ¿para qué te digo? No, pues yo no se ve aquí. Ah, verdad, disculpa, voy a ver. Pero me digas así, un poco más de ti, quería saber así, ¿cuáles son tus proyectos ahora? Fíjate que la vez pasada no te había dicho, pero yo soy youtuber. Yo soy youtuber y soy influencer. Pues bienvenido. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Has visto ese TikTok? Bueno, sí. ¿Qué va a querer? ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué eres modelo? Tienes como, pareces modelo, influencer. Yo soy modelo, sí. Empresaria. Ah, pero ahora me dedico más a las redes sociales, sí, entonces... ¿Eres influencer? Ajá. Chocalas, ya son los dos. Sí. Hombre, está súper interesante. Oye, pero ¿qué es lo más loco así que has hecho lo más extremo así, machi? Muchas cosas. Yo soy una persona que vivo de adrenalina, ¿sabes cómo? Entonces, bueno, me viene a la cabeza una vez que estaba en Alemania, allá no hay límite de velocidad. O sea, puedes manejar a la velocidad que quieres. Pero en un buen carro, yo creo, porque en un carrito no creo. Bueno, ahí solo hay buen carro. Es como, sí, Porsche, Mercedes, BMW son todos alemanes, ¿no? Pero yo usé una Lamborghini una vez. Una Lamborghini. Ajá. Una Lamborghini Aventador. Y fui a 357 kilómetros por hora, güey. No, mamá. No te estampaste. Esto fue como una adrenalina, mi corazón. Y era como un ratito porque no tenía ningún carro en la calle. Y yo miraba así 300 y 320 y yo, es que me encanta. ¿Y aquí en Tijuana no se puede ver? Ay, no. En lugar ningún se puede eso. No, aquí no se puede eso. Y también cuando era más joven, así cuando niña, bueno, cuando tenía unos 17 años así, me encantaba aventarme de las montañas en el, por ejemplo, en la agua, como de 15 metros de altura. Ay, ¿cómo se le llama eso que saltan? Salto libre. Para, no, no. Parkour. Pero ahora háblame un poquito más de ti porque tú preguntas, preguntas, preguntas y no dejes nada. O sea, ¿estás escondiendo algo o qué? No, no, pues no estoy escondiendo nada. Dime lo que tú echas así bien loco en tu vida. La cosa más loca que tú ya existes. ¿O tienes una vida aburrida? Una vida aburrida. Muy aburrida, muy aburrida. Una vida aburrida. No, pues fíjate que me gustaría hacer algo muy loco con vos. La neta, pues, quiero hacer un trío contigo. Que hagamos un trío. ¿De música? ¿Eh? ¿De música? ¿Quieres? ¿Puedo hacer un trío? No, no. No da. Todo esto está súper mal. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Pues... ¿Vienes a mi casa? ¿Ya tenía esto en tu cabeza? Pues sí, la neta, es que mira, me gustas. Obviamente te gusta, te creo. Sí, me gustas mucho. Pero mira mi cara. ¿Crees que tengo cara de que voy a hacer así que llegas? Pues es que podamos hacer un trío los tres. Y ya llegas así preguntando si quieres. No, no quiero ni hablar de esto. Me siento súper ofendida. Si me conoces. Mira, ahorita le marco y le digo... ¿Quién le marca? ¿Qué? Tú te marca, va de mi casa. ¿Por qué ahorita le marco? Te traigo aquí con toda la confianza. Tenemos un tiempo súper chido. Tienes que pensar solo en esto, ¿verdad? Ahorita le marco. Los hombres solo piensan en esto. Tienes siempre que hay algún lugar, en dos lugares, ¿verdad? Ahora, de esta manera. No puede ser, güey. ¿Por qué? Te digo la neta. Ay, de verdad. Porque para de gente. Espérate, siéntate. No, para de gente. No, de verdad. ¿Cómo piensas que yo me siento? Espérate, ya sé, ya sé. Estamos saliendo, nos conociendo. No, no me toques. Es una broma. No, ¿qué broma qué? Es una broma. ¿Qué broma? Que sí, en lo que entraste... Para, qué broma. Para de pentecada, ¿ok? Para mí no hay broma de esta manera. Ya, relájate. En lo que entraste al baño, puse una cámara por allá, entonces era una broma. Ya, relájate. No era una broma, ¿no? No, no quería hacerte una broma, ¿no? No, puse esta cámara. Por allá, está escondida. Ay, no creo que me haces algo así. Ay, párate ya. Ay, no. Ya. Ya, todo bien, ya, bien. Ya, ya, ya. Pensé que no tenías respecto por mí. No, era una broma. Sorry. La tenía que hacer. Ya, mejor vamos a comer ahorita ya. Va a ser así ahora. No, ya no. Todo lo que hacemos ahora tiene que... No, era una broma nomás. Era una broma. Mejor vamos a comer. No, ya, deja, deja apagar la cámara. Yo iba a comer tamales. Me quedaste la hambre de tamales. Pues soy tamales por tamales. Me quedaste la hambre de tamales. ¿Todo lo que hacemos ahora más? Mal. Más... 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 Gracias.